Ya se siente la temperatura, los aires del verano y cuando esto sucede, pues los cubanos, los granmenses, accedemos rápidamente a comprar nuestras reservaciones para el campismo popular y ponernos en contacto con la naturaleza. Para hablar sobre este tema tan esperado por todos nuestros televidentes, pues ya me acompaña Rodisnel Ramírez, es director de operaciones y calidad de la empresa provincial de campismos en nuestra provincia. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar acá con esa información tan útil para usted y toda la audiencia que nos escucha en la provincia de Granja y las provincias vecinas. Bueno, muchos conocemos que durante estos meses anteriores, estos años de pandemia, muchas de las instalaciones de campismo estuvieron prestando servicios como centros de aislamiento, pero ya se han estado reparando y reajustando para iniciar esta temporada estival. ¿Cuántas instalaciones de campismo en Granja están disponibles para los vacacionistas? Bueno, la empresa de campismo popular en Granja tiene el alto honor y a la vez compromiso de poner a disposición de nuestro pueblo las cuatro instalaciones con las 504 capacidades y 126 habitaciones y vamos a prestar servicios este año también en 200 capacidades en tiendas de campaña para 200 campistas. Este año tiene una peculiaridad muy distinta porque hemos tomado la experiencia de años anteriores, tomamos la experiencia, como usted explicaba también, de la pandemia COVID-19 que nos ha servido para perfeccionar y vamos a cerrar el verano cumpliendo las indicaciones de todo el protocolo de salud y del Ministerio del Turismo que se trazaron para la etapa. Este es un gran reto porque venimos después de una etapa de COVID-19, lo cual hay cosas nuevas, escasez de recursos y demás, pero el campismo ha tomado todas las medidas para iniciar esta etapa con sus 540 capacidades en habitaciones y sus 200 capacidades en tiendas de campaña para poder llegar a la mayor cantidad de pueblos posible. Y reitero, la experiencia que hemos tenido de veranos anteriores por el flujo de campistas nos ha permitido prepararnos sin descuidar, sin dejar de reconocer también todo este tema que hago, la economía que ha soldado el país y todo el problema que hoy nos golpean y bueno, trataremos de desprestar en este campismo, como dice el eslogan, un verano para todos, naturalmente juntos. Claro que sí. Bueno, algo también le preocupa mucho a las personas, ¿cuándo se comienzan a vender las reservaciones? ¿Dónde? ¿Y qué precios tendrán? Bueno, las reservaciones se iniciaron a vender en la mañana de hoy. Ya hoy comenzaron a venderse las reservaciones. Hoy iniciamos en el chorrito, es decir, la instalación de Palmares que está al lado del Sierra Maestra y en General García, en el Ilabar, ahí estamos vendiendo de 9 de la mañana a 2 y media y de 1 a 4 de la tarde. Los precios son los mismos que se establecieron a partir del año pasado. Digamos, los cantiles en estos momentos cuesta una reservación por persona 38.50, en la Serrita cuesta 54 pesos, 18 en el Salto de Jivacoa y 45 pesos en las Coloradas, por persona. Es decir, que hoy comenzaron a venderse ya para todo el plazo. Empezamos a vender la etapa desde el 1 de julio al 30 de septiembre. Perfecto. La etapa veraniga completa. ¿Qué condiciones tienen las cabañas? A ver, en estos momentos estamos trabajando en declarar habitaciones 41 aniversarios, a partir de una cantidad de requisitos que se establecieron para ir declarando. En la próxima semana ya haremos un nuevo recorrido por todos los campismos. Ya hicimos uno, viendo todo el tema que tiene que ver con las áreas verdes, toda la parte del programa Imagen y el interior de cada campismo. Hoy nuestras instalaciones están listas para enfrentar la etapa veraniega, con excepción de unos detalles que nos faltan en el Salto de Jivacoa, que lo debemos coger en esta semana. ¿Está garantizado el transporte para el traslado hacia las diferentes instalaciones? ¿Esto es algo que también preocupa mucho a los vacaciones? Nosotros tenemos convenida, ya un poco convenido con las empresas de onibus escolares, 30 capacidades por cada ciclo para cada campismo. Es decir, y se mantienen los ciclos lunes, jueves y jueves, lunes, con 30 días, es decir, con 30 campistas para ir hacia las instalaciones de campismo. Lo demás, bueno, tenemos más reservaciones, como se explica en el programa, pero es a partir sin transporte. El transporte, disculpe, ¿se puede adquirir ya hoy cuando se comienza? Hoy, cuando ya se reserve hoy, usted paga su transporte junto con el alojamiento que realiza. Perfecto. Bueno, pues ya saben todos los amantes del campismo, de la naturaleza, ya desde hoy se están vendiendo las reservaciones para las cuatro instalaciones que tiene nuestra provincia. ¿Igual está sucediendo en otros municipios? A ver, nosotros en estos momentos se está vendiendo, todo el país se autorizó vender a todas las empresas del país, y bueno, nosotros hoy iniciamos con la venta aquí a nivel de provincia, en los dos lugares que expliqué. Esta semana va a funcionar así, como expliqué en el Chorrito y en el Ilavar, y a partir de la próxima semana se va a vender algunas reservaciones que se dieron para las instalaciones, para que desde las propias instalaciones se venda. También nosotros, como parte de la preparación de este verano, hemos establecido un programa, un proyecto que se llama Proyecto Naturalmente Joven, que debemos iniciar con un recorrido con 30 jóvenes, debemos empezar sobre el día 23 en Las Coloradas, pasaríamos con esos 30 jóvenes por las cuatro instalaciones de campismo y terminaríamos el 13 de agosto en la Comandancia de La Plata, con su última visita a la instalación lacerita. Este recorrido tiene como motivo intercambiar con la historia, con lugares de interés, tanto económico, político y social, de cada territorio. Reitero, empezaríamos por el sendero del Guafe en Niquero, el desembarco de Granma, la barrera Coralina de Cabo Cruz, Cantil, el Pozón, y así hasta terminar, reitero, el día 13 de agosto en la Comandancia de La Plata. Sitios importantísimos de la historia y de la naturaleza en nuestra provincia para que los jóvenes también se estén acercando, haciendo verano, pero también recordando la historia. Gracias a usted por haber estado acá con nosotros. Seguimos ahora en la revista Frecuencia 12, enviando una...